Yo amo la marea, amo muy pocas cosas pero amo la marea y por eso voy a ir a la fiesta del amor de la marea, que es el 9 de junio, a contar una historia de amor duro, de amor duro que a mí los amores grandos no lo dan. Nos vemos ahí.